Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Y te llamamos Mirar en su abrazo abierto, con las plazas no se entregaras Y los masileres que tú Mirar en su abrazo abierto, con las plazas no se entregaras Y los masileres que tú Aquí estás, debemos olvidar en mí, te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Y te llamo amor Y eres un abrigo viento, cumples, promesas, tus sentimientos Y Dios, así eres tú Y eres un abrigo viento, cumples, promesas, tus sentimientos Y Dios, así eres tú Así eres tú Mira, tú sabes que a mi lado Así eres tú Así eres tú Cumples todas tus promesas, haces un cambio en mi vida Así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aun siempre, tú siempre Estás solando Siempre está, siempre está solando Aunque no te cuida de tu ola se me dice Aunque no te cuida de tu ola se me dice Siempre está solando Siempre está solando No hables camino con tus promesas No sé en tinieblas, mi Dios, así eres tú No hables camino con tus promesas No sé en tinieblas, mi Dios, así eres tú Así eres tú, milagroso Milagroso, milagroso Así eres tú Así eres tú Cumpléste con mi sanción Así eres tú No sé en tinieblas